Hola que tal, soy Chema Espejo de ComoGanarSeguidores.com En el video de esta semana te voy a explicar como hacer una imagen para Facebook con la ayuda de Canva que es una herramienta online con una versión gratuita con muchas posibilidades y que la verdad aquí suele ser bastante usada por muchos blogueros y lo verás por internet incluso muchas de las plantillas que ahora os enseñaré encontraréis que son de las más usadas y demás entonces para lo que explicaros un poco, primero te tienes que dar de alta con tu cuenta de correo o también tienes la posibilidad de hacerlo con tu cuenta de Facebook puedes usar a la hora de hacer la imagen para Facebook, puedes usar el Facebook Post que es esta opción que tiene aquí la herramienta que ya directamente te da la opción o usar esta que es Social Media que es como más general y como un poco más pequeña, más cuadrada bueno, os voy a explicar un poco las dos, así que bueno, vamos a cargar primero la de Facebook Post contaros un poco que lo que tiene principal esta aplicación es que tiene unos templates bastante buenos bueno, aquí veis un layout que puedes elegir, que de forma fácil pues elige cualquiera y ya automáticamente puedes poner tu discurso o tu historia o tu refrán del día o lo que sea y esto lo puedes hacer en 5 minutos, no tiene nada de misterio así que mira, le acabo de dar a esta primera para ver que sale, tarda un poco a ver una frase de Bob Marley todo esto lo podemos cambiar, solo tienes que hacer doble clic sobre el texto y automáticamente pues lo subrayas y podrías poner cualquier tipo de texto que quieras o ejemplo, ¿sabes? es decir, vamos a poner no estoy muy inspirado así que voy a poner un ejemplo para un ejemplo, pero podríamos poner algo un poco más currado, ¿no? vamos a poner, voy a empezar una frase vale, venga, esta nadie dijo que iba a ser fácil por ejemplo, esta frase a lo mejor encajaba con otro tipo de layout un poco más que fuera como de superación es decir, vamos a ver por aquí a ver algo que encontremos así que pueda encajar un poco con el tema este de superación como veis, todo bastante relacionado con comer y con productos y mucho de belleza de animales en fin bastante generales, ¿no? a ver a ver, a ver esta parece, pero bueno no sé yo si es muy a ver si encontramos una o si no, nos vamos a quedar con esta para no haceros perder el tiempo con con historias venga, pues nos vamos a quedar con esta porque no hay ninguna que me convenza mucho bueno, este por ejemplo podríais usarla para los típicos consejos de 10 consejos para aprender a montar en bici pues podríais usarla o bueno, en este caso 10 consejos para disfrutar de tus vacaciones encajaría bastante bien, ¿no? bueno pues ya tenemos esta frase el autor pues lo vamos a quitar porque no es Bob Marley no sé quién será pero bueno si lo sabéis pues podéis ponerlo lo borras lo puedes poner un poco más centrado incluso cambiarle el color de la foto pero bueno lo vamos a el color de la del texto pero bueno lo vamos a dejar así entonces ahora tienes dos opciones o compartirlo a través de share que le das y ya puedes postearlo directamente en Facebook o bajártelo bajártelo como una imagen y mientras va preparándola así puedes ver un poco la imagen y colgarla no sé a lo mejor no la quieres colgar directamente y la quieres poner para para una hora determinada que es cuando están tus seguidores o lo que quieras ¿no? entonces ahora tienes aquí la la imagen la voy a dar la voy a abrir bueno la voy a guardar y luego la abrimos y y lo que te recomiendo es decir bájatela mira un poco las estadísticas de Facebook Twitter cuál es la mejor hora para publicar este tipo de foto la hora en la que más conectado están tus seguidores y públicala si es el momento en el que estás trabajando pues hazlo pero no lo publiques un poco así a venga y a publicar como veis parece que he estado durante días trabajando en la foto y bueno la frase se podría hacer un poquito mejor pero bueno como es un ejemplo se puede dar una vuelta y demás poner las comillas aquí a lo mejor buscar quién la citaba y nada y colgarlo en colgarlo en Facebook luego la otra opción que hay aparte de la que te he enseñado que es Facebook Post también tienes la opción de hacer cosas aquí de como la opción de social media ¿no? que también puede ir para Twitter o cualquier otra Google Plus o como quieras entonces los layouts son algunos diferentes volvemos a repetir el tema de la comida y demás pero el funcionamiento es parecido incluso aquí os voy a explicar ahora que estamos para navidades y seguro que algún día vais a hacer alguna cosa para actualizar vuestras redes sociales con algo de navidades entonces por ejemplo vamos a coger esto happy days bueno podríamos poner algo menos ñoño pero podemos incluir aquí una serie de iconos o de o de bueno de sí de iconos para las navidades entonces bueno hay muchas opciones yo estoy buscando de navidades pero hay muchas opciones y como veis tiene muchas posibilidades aquí que incluirlo free eso es lo mejor que tiene de Campa que es puedes usar muchas 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 posibilidades que parecen premium pero no lo son entonces por ejemplo incluir aquí esta historia y editarlo lo podríamos editar bueno a ver si se guarda o no parece que no lo podemos editar he cogido justo la que no se puede editar pues podrías poner aquí algo un poquito más navideño en este caso bueno esta no a lo mejor no nos gusta pero por ejemplo esta es como muy navideño aquí no es que sea muy bonito la recreación que estoy haciendo pero bueno como ejemplo para que veáis un poco como las múltiples opciones que ofrece que ofrece la aplicación que es gratuita y que aquí podrías cambiar el texto este y poner feliz navidad ahora lo haremos más pequeño porque parece que nos estamos pasando con las dimensiones a ver un poquito menos incluso aquí también tienes la opción de cambiar la letra si te gusta más esta de lilita one o si por ejemplo quieres cambiar el color o mira me gusta más esa y poner aquí 72 y bueno este por ejemplo lo vamos a quitar está aquí le das aquí a eliminar a la basura y esto mejor como puede servir esto lo vamos a eliminar también tiene mucho sentido mejor simple que cargado y mira pues bueno no es que sea muy bonito pero bueno para que os hagáis una idea veis que es bastante que funciona bastante sencillo que no tiene mucha mucha historia la aplicación podéis hacer millones de historias con los layout que tiene y entonces ahora volvemos a lo mismo podrías compartirlo directamente a través de share o mandártelo por mail o hacerlo por twitter o facebook o bajártelo yo te lo recomiendo bajártelo para que lo tengas ya en tu lo tengas ya en tu ordenador y luego en tu ordenador mires las estadísticas veas en las estadísticas cuándo es la mejor hora que te viene para publicarlo según cómo están conectados tus tus seguidores y así aprovechar un poco pues en una imagen que más o menos te vas a currar pues que tenga mucho más impacto bueno cualquier tipo de duda que tengáis sobre Canva o cualquier historia me la comentáis abajo y si te ha gustado el vídeo y si encuentras algo bueno para el vídeo dale a like que seguro que me da like que me gusta mucho y nada pues nada cualquier otra pregunta cualquier cosa me la dejáis en comentarios bueno un abrazo